cómo se va a defender todo esto y ahí se va a ver quién es quién entonces estamos en esas de hecho es uno de los textos aparte del de filosofía y la historia por los cuales me llamó la atención muchísimo el concepto de aura en ese entonces yo no tenía idea de el modo como es que el pensamiento místico judío había influenciado en la obra de benjam y me llamó tanto la atención el concepto de aura que es un concepto místico que por ahí digamos se me empezaron a abrir algunas sospechas por las cuales redireccionar la forma de la comprensión de la obra de benjamín entonces ahora que he estado leyéndolo estoy un poco intrigado por el modo como voy a desarrollar el curso porque este tenemos así hace tiempo y algunas sospechas sobre el arte contemporáneo y bueno voy a explicar un poquito el modo como es que este servidor ha vivido la relación digamos práctico política con tendencias revolucionarias en relación con el arte porque en parte yo provengo del arte y no ha sido una relación fácil no ha sido una relación como puedo decir pareja homogénea ha sido muy pero muy conflictiva y por eso digamos he tenido muchos muchos esquemores bueno no he tenido tengo ahora muchos esquemores con el arte contemporáneo entonces todo ello también tiene que ver con el modo como es que se ha desarrollado ahora ya no sólo la técnica no sino sentido amplio digamos sería como la industrialización en la computación la cibernética en internet todo eso que ha complicado de tal modo todo esto que vamos a ver en qué medida este podemos iluminar todo esto con benjamin benjamin hace al principio una deflexión en torno al modo como es que marx al principio del capitalismo hace un diagnóstico prognóstico no o sea prácticamente al principio define marx que es aquello que iba a pasar ya en el futuro con el capitalismo yo creo que en este texto digamos fundacional en el sentido de crítico del arte benjamin intenta hacer algo similar inmediatamente desde el principio entra en conflicto con los conceptos habituales clásicos o tradicionales de arte inmediatamente y vamos a ver en qué medida él desarrolla en el sentido de una prognosis un prognóstico el modo como es que se puede criticar la producción por un lado y por otro lado la producción de la obra de arte es una época en la cual bueno quisiera que tengan muy en cuenta lo que benjamin está entendiendo por arte no es lo que nosotros entendemos hoy por arte ese es el primer cuidado que hay que tener es una época en la cual por el grado tremendo de secularismo que hay mucha gente de izquierda piensa de que el arte va a ocupar el lugar de la religión o de la creencia o de la fe o de la espiritualidad no entonces hay ese fuerte condimento quisiera que lo tengan muy en cuenta eso entonces la aproximación al arte no es tanto digamos por cuestiones estéticas en el sentido en el cual hoy lo comprendemos digamos por lo bello no sino que es digamos por lo espiritual digamos hay algo así como una conexión estrecha entre el arte y lo espiritual digamos todavía hay rastros o coletazos del modo como en el mundo medieval lo espiritual y artístico estaba muy pero muy unido no ustedes recuerdan que prácticamente digamos el 90% o más de las obras de arte en el mundo medieval eran religiosos no en este caso digamos espirituales o místicos si ustedes quieren entonces este como la modernidad es la superación de la de toda esta forma de relacionabilidad con esta dimensión de la realidad entonces mucha gente de izquierda pensaba de que el arte iba a ser una circularización de lo espiritual no en el sentido de que el lugar de lo espiritual de lo de la mística de la creencia de la fe lo iba a ocupar el arte entonces ahí está ahí está problemática ahí está ahí está tensión contenida en el tipo de reflexión que no sólo hace benjamin sino sus grandes cuates pues en este caso digamos bro también lucatz no están muy 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 preocupados por por el tema porque tiene que ver con el sentido de la vida no entonces quisiera que tengan en cuenta eso en general también para que lo tengan digamos muy presente este texto es del 36 1936 cuatro años antes de su muerte benjamin conoce al marx del capital no y como nos dicen sus cuates en este caso solen benjamin de el tomo uno del capital leía mucho con mucha insistencia el pasaje dedicado a la mercancía en el tomo uno del capital porque digo esto porque en este pasaje más estás reflexionando en torno a que que es aquello que está contenido en la mercancía y esto era importante para benjamin en el sentido de que para este tipo de reflexión lo importante es saber qué es aquello que está contenido en la obra de arte no entonces la fuente de inspiración la forma de la tematización está inspirado fuertemente en marx pero en este marx en el en el del fetichismo en el del fetichismo que es aquello que está contenido ahí que es aquello y en en qué medida afecta en nuestra forma de relación con el mundo en este caso con las mercancías el que tematicemos o no esta esta dimensión normalmente nos quedamos con el mero aparecer pero nunca nos preocupamos con el contenido contenido en el aparecer o en la forma de la mercancía y algo similar pasaría con la obra de arte en general nos dejamos llevar por la forma no pero normalmente no tenemos conceptos o categorías y a veces ni siquiera intencionalidad subjetiva como para poder tematizar en que es aquello que está contenido en la obra de arte entonces vamos a ver en qué medida eso nos puede este texto nos puede introducir en esta temática dice creo que es Jesús Rodríguez que este texto es tan fundamental en Benjamin que prácticamente es algo así como el fundamento de el libro de los pasajes si esto fuese así nada raro no entonces parece que no vamos a leer un texto cualquiera sino un texto duro muy leído muy citado porque ustedes fíjense bueno el este traductor editor hace ya una referencia a los digamos Benjaminianos oficialistas o de derecha y él habla específicamente de los Benjaminianos de izquierda no entonces vamos a ver en qué medida este tipo de lecturas por decir formas de relacionarse con un texto también devienen en posiciones políticas es un poco lo que decía respecto desde en esa breta mercado digamos uno de los más grandes intelectuales aquí en Bolivia el año pasado inmediatamente después del golpe yo decía este Zabaleta ya está digamos en crisis su obra en el sentido de que muchas de sus categorías ya han quedado superadas por la historia y eso hay que mostrarlo por decir porque veíamos como es que muchos Zabaletianos devinieron en intercoles de la derecha pero Zabaletianos duros esto quiere decir de que a Zabaleta lo han desarrollado la gente que ideológicamente ha apoyado al golpe de Estado ha estado en contra del proceso al final entonces nosotros veíamos la necesidad de desarrollar un Zabaleta de izquierda entonces Jesús Rodríguez anuncia la posibilidad de una lectura benjaminiana de izquierda como ustedes saben nosotros tenemos ya bastantes discrepancias con la izquierda con conciencia moderna ¿no? que básicamente son seculares entonces nuestra lectura no va a ser digamos de izquierda en sentido estricto va a ser de colonial ¿no? como ha sido el anterior curso sobre las tesis de la historia entonces vamos a ver en qué medida podemos avanzar en ese sentido no quisiera despertar muchas expectativas respecto de la del tipo de lectura que vamos a hacer yo como de costumbre voy a trabajar ¿no? voy a meter al tema en serio y vamos a ver en qué medida podemos avanzar este supongo que un montón de hipótesis que de aquí van a surgir en el futuro vamos a trabajarlas cuando nos toque enfrentarnos los pasajes que como ustedes saben es un chonchono note grande que equivale a un capital estoy refiriendo capital de Marx ¿no? ustedes van a ver que aquí la cosa se nos va a complicar se nos va a complicar más hace como qué sé yo dos o tres semanas veía una película restaurada del grupo que se llama Nación Clandestina es una película hecha por uno de los mejores cineastas bolivianos Jorge Sanquinés que hizo digamos del cine boliviano realmente una obra de arte ¿no? y este en esta película la Nación Clandestina narra un hecho ignorado casi olvidado del modo como los sujetos se comportan cuando pierden a la comunidad en este caso digamos o indígenas o campesinos ¿no? entonces él mismo cuenta que cuando cuando terminó la terminó la película este porque prácticamente se se desarrolla como el 80% en el campo y el resto en la ciudad se estenó aquí bueno la gente lo vio estaba muy lindo fue impactante todo eso creo que fue mediados fines de los 80 y después de ello llevaron la película a la comunidad o las comunidades donde firmaron la película y la gente no entendía y no entendía por el modo de la edición ¿no? porque está editado de tal modo que mientras el personaje va retornando de la ciudad al campo va recordando de vez en cuando toda la historia que le está conduciendo al desenlace de la película ¿no? entonces la gente del pueblo veía eso y no entendía no, no, no o sea no, no hasta que tuvieron que hacer otra edición en el cual mostraron digamos la historia de modo lineal y digamos este la gente pudiese entender esta película para mí es una obra de arte pero el palabra que quiero señalar es la siguiente el pueblo digamos objeto objeto de esta película o de la historia en la película no se sentía identificado ni genera ¿no? y siempre mi pregunta ha sido ¿por qué es que las obras de arte empezando por la música aquí en Bolivia digamos se da mucho eso ¿no? supuestamente la gente de la clase media hace obras con contenido popular y con buena intención y a veces este de muy buen nivel técnico artístico musical etcétera realmente son a mí me gusta muchísimo pero el pueblo pueblo digamos que inspirado eso no se siente reflejado en estas obras que son de arte ojo ¿no? y si las escuchan sí pero no 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 siempre ha habido una distancia digamos entre el modo como la clase media entiende o los intelectuales de izquierda de la clase media entienden lo popular y el modo como el pueblo entiende lo popular me voy a referir durante todo el curso varias veces este tipo de ejemplo ¿no? porque es que por ejemplo durante todo el todo este proceso los 14 años que hubo entre el 2005 y el 2019 del del gobierno donde el más el arte popular no se transformó el arte en general no acompañó este proceso ¿no? ¿por qué? y digo en general no estoy diciendo solamente la gente comprometida pero hubieron épocas en las cuales digamos fines del 70 a principios de los 80 digamos el arte comprometido por decir estaba más o menos adelante de el modo como es que el pueblo estaba impulsando procesos de transformación de evolución etcétera y ahora digamos está no diré completamente desde el legado sino como que no se ponen a la altura ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? aquí hay una pequeña reflexión relativa a la superestructura vamos a volver también al al tema este ¿no? ¿cómo se lo ha entendido? ¿cómo se lo podría entender? ¿y por qué hace este tipo de oferencia también? este Walter Benjamin aquí sería digamos intentar ubicar dónde está el aura o dónde está el aura que está problematizando Benjamin si es el aura del artista o el aura de la obra de arte hasta donde yo he podido digamos trabajar es la problematización de el aura contenida en la obra de arte especialmente cuando la obra de arte es auténtica ¿no? que por la reproducción en este caso técnica pierde completamente ¿no? o sea deja de tener aura y que en la medida en que la obra de arte tiene aura cumple la función para la cual ella ha sido producida y tiene que ver con el problema de la autenticidad y por eso es que digamos la gente sensible por decir cuando está enfrente de una obra de arte en el eminente sentido de la palabra y es original siente todavía a pesar de los años el aura contenida en la obra de arte cosa que en la copia o en la reproducción ya no ¿no? entonces este ahora por las miles de veces que por decir digamos estos cuadros de Miguel Ángel estas pinturas han sido reproducidas no por una técnica sino por muchos tipos de técnica ¿no? y este no por una sola técnica imprenta por decir sino que de primera segunda tercera cuarta calidad etcétera es que al final es un poco lo que pasa en México ¿no? en el centro histórico ahí en la calle en el piso en las banquetas están tirados vendiendo reproducciones de estos cuadros ¿no? que bueno sí bonito pero pues ya no impacta ya no impresiona aunque estén en su tamaño natural por decirlo entonces bueno a ver vamos a ver en qué medida también podemos incluir en la reflexión no solamente el aura contenida en la obra de arte sino también el aura del artista ¿no? que bueno tiene que haberla pues pero en qué medida esa aura es aura o no o sea qué medida es cómo se llama todos ustedes ahorita tienen aura o todo ser humano o todo ser humano por estar vivo tiene aura ¿no? pero hay auras y auras no solamente digamos buenas o malas benignas o malignas ¿no? sino el campo de irradiación de esa aura ¿no? hay gente que tiene una personalidad tan impresionante que cuesta acercarse porque su aura es potente y hay gente que tiene una aura pequeña o muy delgada por decir que fácilmente uno puede no diré pisotear sino arrollar por decir ¿no? entonces eso pasa no solamente con el productor por decir sino también con la obra de arte y cómo es que se le transmite eso ahora en el caso de estas elecciones por ejemplo vamos a ver la capacidad de aura que produce el pueblo y cómo se le enfrenta con ese campo energético porque es un campo energético en la aura al campo energético a la hora digamos de las elecciones de la derecha y ojo ya se sabe de que este el ministro del interior ha traído cualquier cantidad de armas de otro tipo de calibre que no tiene ni el ejército ni la policía para que en caso de que hayan muertos y se hagan las autopsias y se descubra este las balas en los cuerpos se culpe al MAS ¿no? y no al ejército porque el ejército no tiene ese tipo de calibre pero los grupos paramilitares y en este caso el ejército también ya tienen esas armas para eso en parte el ministro fue a los Estados Unidos no solamente a prestarse dinero sino también a comprar armamento pero también digamos es una enfrentación de aura vamos a ver en qué medida podemos incorporar eso en parte digamos ese problema ya estaba contenido en toda forma de expresión estética pero tal vez políticamente el fascismo es quien primero lo desarrolla ¿no? y este no es el único digamos que sector de la política digamos lo podría desarrollar también lo podría desarrollar el pueblo digamos una porción comunista o capitalista o democrática o de izquierda o de derecha pero evidentemente es cierto de que como se llama el fascismo es quien lo desarrolla en primera instancia y rápidamente y con relativo éxito ¿no? vamos a ver en qué medida se da eso o no este yo quisiera hacer una sugerencia a ver si ustedes pueden hacer el ejercicio mientras estamos en el curso de tratar de contemplar o observar obras de arte de la década del 20 del siglo 20 en la década del 10 o fines del siglo 19 ¿no? que son digamos las obras de arte las cuales él está enfrentado Benjamin está enfrentado y son este digamos los motivos de su reflexión ¿no? esto un poco para saber o para ser conscientes de cómo ahora estamos enfrentados a versiones digamos distintas de lo que ahora se entiende por obra de arte o se podría entender digamos por obra de arte ¿no? o sea no es lo mismo ¿no? entonces él tiene enfrente eso por un lado por otro lado acuérdense de que su papá era vendedor de obras de arte desde muy niño él está enfrentado pues a estas realidades ¿no? algunos de sus tíos inclusive tenían colecciones de cierto tipo de obras de arte ¿no? él estaba muy 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 ligado y encima de ello bueno una persona muy culta no solamente ha leído mucha literatura sino que ha leído temas de reflexiones relativas al arte ¿no? entonces hay que tener digamos presente esto yo recuerdo cuando niño este vivía en la casa de unos abuelos que tenían cualquier cantidad de revistas este cuyas ilustraciones por decir eran obras de arte digamos de la década del 10 y del 20 exagerando del 30 del siglo 20 ¿no? y que a mí así como niño me parecían caricaturas respecto de digamos las obras de arte contemporáne ¿no? y bueno Benjamin este por el tipo de cultura que tenía el acceso que tenía también en la cultura conocía las obras de arte digamos de los siglos 17 18 ¿no? los digamos tiene puntos de comparación como para poder referirlo uno al otro y hacer la crítica la cosa que me parece relevante también que decía el último compañero es que en parte es una reflexión circunscrita o en la que está bien presente la modernidad ¿no? entonces en la modernidad aparece este fenómeno de modo fuerte este y como la perspectiva de colonial es en parte transmoderna veamos en qué medida esta llamada de atención por decir puede desingenuizarnos respecto de una lectura moderna como si fuese la lectura natural por decir o humana ¿no? como había dicho al principio quisiera empezar este comentando la nota final o adenda que hace Jesús Aguille a este texto que está en la página 221 está al final quienes tienen el el texto tiene algunos datos más o menos reveladores que me gustaría que los tomemos siempre en cuenta en parte por esta manía que tiene este servidor de empezar las cosas por el final y no necesariamente por el principio porque en el final vemos más o menos hacia dónde ha conducido o cuál ha sido el final o el decurso digamos de una reflexión o o un texto o una obra empiezo leyendo notas de Jesús Aguille en una versión sensiblemente abreviada aparece este trabajo no en alemán sino en traducción francesa de Pierre Klosowski en la Sidescript Fua Social Force en 1936 este los benjaminianos dicen que hay tres versiones tal vez haya más de este texto y lo que él está publicando acá es la versión completa entonces este la primera que escribió es la sensiblemente abreviada la revista se editaba entonces en París en carta a Max Horkheimer escrita en París el 16 de octubre de 1935 dice Benjamin que pretende fijar en una serie de reflexiones provisionales la asignatura de la hora fatal del arte parte Benjamín es digamos consciente de los alcances de las hipótesis que él está sosteniendo es algo así como digamos un dictatum final del estado de la reflexión artística o de la teoría del arte en su en su tiempo un poquito más adelante vamos a ver cómo es que una de las grandes preocupaciones que tiene Benjamin es que no se entiende o la gente en general no entiende bien lo que él está queriendo decir ahora en parte no es digamos porque la gente sea imbécil es en parte porque Benjamin mismo es consciente de que lo que siempre decimos en epistemología la exposición de ideas nuevas o de conceptos nuevos implica siempre la creación de un lenguaje apropiado a este nuevo descubrimiento y eso no es fácil ni se lo produce digamos en un tiempo breve normalmente aparecen después de una prolongada reacción de 20 o 30 años entonces por eso le llaman reflexiones provisionales con tales reflexiones intentaría dar a las cuestiones teóricas del arte una figura realmente actual entonces bueno por un lado está la obra de arte como tal el modo como ella aparece está siendo producida digamos hasta la década de 30 y por el otro lado las cuestiones teóricas relativas al arte ¿no? porque al hecho le tiene que acompañar siempre la interpretación y la cuestión teórica del arte es una forma de en qué medida se puede dar una interpretación que esté a la altura de la problemática que aparece en este caso en las obras de arte ¿no? y que cuando él dice dar las cuestiones teóricas de arte una figura realmente actual quiere decir que las cuestiones teóricas estaban atrasadas no o no estaban a la altura de la problemática que estaba apareciendo y dársela además desde dentro o sea es un poco lo que decimos después del giro pragmático la relación sujeto objeto en el conocimiento funciona cuando las relaciones de dominio y normalmente este tipo de relación sujeto objeto se queda en la superficie o en el aparecer del fenómeno y o del problema porque está afuera se sitúa afuera el problema es cómo me sitúo dentro en este caso de la obra de arte o mejor dentro de la problemática contenida en la obra de arte ya ya no me sirve la relación sujeto objeto no esto es no me sirve tomar distancia o ponerme fuera del problema tengo que ser parte del problema tengo que estar dentro del problema no y bueno en ese entonces no había el giro pragmático y por eso es que se va a ver la ambivalencia en el uso del lenguaje de benjamín cuando habla también del objeto de arte no en parte existe el objeto de arte no pero aquí la programatización no es en tantos relaciones sujeto objeto para hablar desde dentro hay que comportarse como o hay que tematizar a la obra de arte como suje como producción subjetiva a la objetividad tomarla como producción este subjetiva estaba comentando una compañera acerca de el modo como es que en una universidad indígena el profesor les preguntaba a los alumnos y les decía todos indígenas algunos de la ciudad otros del campo por la ventana que es aquello que veían afuera algunos alumnos con conciencia moderna digamos describían ónticamente en relación sujeto objeto lo que veían afuera estoy viendo una persona que está caminando por el el empedrado o por la banqueta a un coche o estoy viendo un árbol al lado de un coche estacionado y bueno después de varias preguntas y respuestas de esa naturaleza digamos respuestas con subjetividad moderna o relación sujeto objeto le preguntan a una muchacha y la muchacha tiene problemas en hablar en español entonces bueno habla en en tu lengua y aquí te traducimos sin ningún problema entonces ella ve por la ventana y dice lo que estoy viendo es vida en movimiento esto es lo que estás describiendo inmediatamente es el todo en cambio la relación sujeto objeto o la visión moderna lo que describes es entes es exactamente lo que dice heidegger con lo primero que me relaciono es con entes y la conciencia moderna se fija en los entes y en el todo no aunque esté presupuesto pero una conciencia no moderna lo primero que hace es fijarse en el todo y no en entes entonces cuando lo que veo es vida en movimiento bueno en parte ella es parte de ese por un lado de esa vida y por otro lado de ese movimiento bueno entonces en esta tematización como Benjamin se las va a ingeniar para hacer esta reflexión relativo a la obra de arte no en tanto en te sino digamos en conjunto desde dentro no además evitando todas diferencias no mediada a la política aquí no como se llama no aparece de modo explícito digamos la intencionalidad contenida porque hay pues muchas muchas mediciones de de por medio y poner en suspensión a las mediaciones es una obra cognitiva por decir del intelecto en general nosotros siempre estamos no diré atrapados sino atravesados por las mediaciones no y bueno parte del análisis y la reflexión es ver en qué medida se puede poner en suspensión las mediaciones no repito esta cita de Benjamin contar las reflexiones y trataría dar a las cuestiones teóricas de la arte una figura realmente actual y dársela además desde dentro evitando toda referencia no mediada la política el modo como las mediaciones nos atraviesan a veces distorsionan de tal modo no solamente la obra de arte sino la percepción de ella vamos a ver en qué medida eso es posible o no sigo también desde París y pocos días después le confía a Gerhard Schole que las famosas cartas dice a Benjamin mantengo este trabajo muy en secreto ya que sus ideas son incomparablemente más idóneas para el robot que la mayoría de las mías Benjamin es algo así como el drama del genio es el geniecillo acechado perseguido a veces inclusive a hortadillas porque muchos de la gente que los rodea debo decir esto a veces de muchos de sus amigos cuates carnales que dicen ser sus amigos están detrás de él porque es el geniecillo que a cada momento abre la boca empieza a decir genialidades cuyos amigos les roban descaradamente de frente y él sabe eso y se da cuenta de ello porque en parte son ideas geniales que él las lanza en bruto y que la gente agarra esas ideas y las transforma de acuerdo a sus intereses sin reconocer la fuente en la cual digamos se hayan inspirado y por eso andaba digamos con sus obras o sus manuscritos prácticamente escondiendo su obra muchas de sus ideas digamos eran objeto de robo de sufruto pero descarado no sé si voy a decir esto bueno entonces este como él no goza de ningún tipo de autoridad ni de prestigio ni nada por la situación económica existencial en la cual está atravesando todo eso en parte él está expuesto a eso no y entonces digamos tiene pocas posibilidades de defenderse en ese sentido por eso anda a hortadillas guardando digamos su obra de que pueda ser objeto de robo mantengo este trabajo muy en secreto ya que sus ideas son incomparablemente más idóneas para el robo que la mayoría de las mías en diciembre del mismo año comunica a bernard craft que ha concluido la redacción del texto por cierto escrito desde el materialismo histórico esta relación que les decía con la teoría del fetichismo en febrero del 36 este es un texto más o menos bueno está mal decir más o menos es ya digamos de la madurez de benjamin pero imagínense si benjamin hubiese vivido mínimo 20 años más como hubiese madurado sus ideas en febrero del 36 le habla a adorno de su trato con el traductor klosovsky del que ya antes había hecho alabanza jansels que conoció a benjamin en ibiza en 1932 nos dice que klosovsky sabe de los estados de angustia filosófico en que pone benjamin a sus traductores por la densidad de su prosa que hacía difícil la traducción de su prosa a otros a otras lenguas ¿no? y es por un lado el conocimiento que tiene de la lengua benjamin y por el otro lado lo que está queriendo decir y que todavía no termina de decirlo porque no construye el lenguaje ¿no? poco antes de su muerte y en busca de ayuda económica siempre está acusado por la que todos los días hay que pagar bueno hay que comer todos los días ¿no? hay que pagar la renta la luz el gas el teléfono todo eso entonces este benjamin está acosado por eso es una angustia existencial o sea quien ha vivido eso sabe y entiende y este tipo de datos no se le pasan por alto sino que son fundamentales redacta benjamin un cusículo en el explica que este trabajo la obra de arte en la época de la productividad técnica procura entender determinadas formas artísticas especialmente el cine ahora imagínense en qué estadio en la década del 30 estaba el cine y en qué estadio está el día de hoy ese tipo de comparaciones también quisiera que hagan ¿no? este que se yo las películas estilo Chaplin por ejemplo o de Harold Lloyd ¿no? y el modo como ahora digamos se produce y se difunde el cine ¿no? ese trabajo la obra de arte procura entender determinadas formas artísticas especialmente el cine desde el cambio de funciones a que el arte en general está sometido en los tirones de la evolución social ¿no? si en parte digamos el arte quiere estar a la altura de la época o del desarrollo digamos de un tipo de época o cultura o economía que en parte transforma la subjetividad ¿no? o las formas de percepción de la realidad y el arte quiere estar a la altura de eso o ir más allá de eso entonces por eso dice Benjamin en él explica en el trabajo este trabajo este trabajo procura entender de determinadas formas artísticas se emparten no todas desde el cambio de funciones a que el arte en general está sometido en los tirones de la evolución social y ahora el ¿cómo se llama? el el editor traductor Jesús Aguírez en mi prólogo a iluminaciones uno he aludido a las distorsiones que sufrieron los textos de nuestro autor perdón que nuestro autor llegó a publicar durante los últimos años de su vida años de exilio y de penuria aquí hay que subrayar distorsiones ¿quién hacen las distorsiones? los editores la obra de arte en la época de su reproductividad técnica es precisamente uno de estos textos cuya integridad quizá ni siquiera ahora conocemos ¿ven? en la primera edición del 36 quedó suprimido por entero nada menos que el actual prólogo el problema es ¿por qué quedó suprimido? ustedes se dan cuenta no es un texto grande pues en 100 páginas bueno es un texto pequeño en la primera edición del 36 quedó suprimido por entero nada menos que el actual prólogo además de otras supresiones al parecer solo en parte redimidas en las actuales ediciones alemanas de las cuales la primera data del 55 15 años después de su muerte ahora presten atención a lo que sigue según Adorno declara en 1968 este sería 40 50 28 años después las tachaduras que motivó Horkheimer en la teoría de la reproducción se referían a un uso por parte de Benjamín de categorías materialistas que Horkheimer dice Adorno dice con razón encontraba insuficientes cuando yo leo esto cuando yo leí esto dije pinche ojete ¿no? que se cree Horkheimer el enano no en el sentido de Benjamín cree que sabe de marxismo más que cualquier otro y lo que Benjamín escribe sobre el materialismo dice no inmediatamente se pone a tacharlo o censurarlo dice de cualquier no sabe cómo se llama de marxismo no aquí la pregunta es ¿quién sabe de marxismo o de categorías materialistas por decir como para poder en el caso de Benjamín censurados o no ¿no? ahora tranquilamente podemos decir ¿no? de que el marxismo de Horkheimer jamás había entendido la teoría del fetichismo en Marx que es lo que más había estado trabajando Benjamin ¿no? manejaba digamos un marxismo secularizante ¿no? desde el cual una reflexión marxista del carácter Benjamin cualquier cosa menos digamos como una reflexión parecida a la que el marxismo positivista o moderno o secularizante etcétera etcétera estaba difundiendo ampliamente desde la década del 20 ¿no? yo leo esto y otra vez todas las hipótesis sospechas que uno tiene sobre Adorno y Horkheimer porque Adorno está diciendo aquí con razón ¿no? o sea que le está dando la razón a Horkheimer y está diciendo Adorno de que Benjamin conocía poco de categorías materialistas pues repito esto según Adorno declara en 1968 o sea 28 años después Adorno tampoco había entendido la teoría del fetichismo en Marx por eso su reflexión dialéctica de Adorno para mí no funciona las tachaduras que motivó Horkheimer en la teoría de la reproducción se referían a un uso por parte de Benjamin de categorías materialistas que Horkheimer con razón encontraba insuficientes por este juicio alza vez nosotros podemos decir ahora que el marxismo de Adorno y de Horkheimer tienen una reflexión insuficiente relativa a categorías materialistas ¿qué les parece compañeros? lo que estoy diciendo es fuerte porque el pensamiento crítico hoy tiene como padres fundadores a los creadores de la teoría crítica que en este caso sería Horkheimer y Adorno contra los cuales este servidor se está está reaccionando no sé qué piensan al respecto yo cuando leí esto me dio una rabia ¿no? y no es del Benjamin Chavito por decir ¿no? es el Benjamin del 36 4 años antes de su muerte sigue diciendo Jesús Jesús allí dice los Benjaminianos de izquierdas ¿ven? hay los Benjaminianos de derecha si hay Benjaminianos de izquierda que sí que hay Benjaminianos de derecha reclaman la publicación de la versión auténtica y en parte digamos Jesús aquí dice quiere eso lo cual me parece muy muy bueno por decir pero nosotros ya no estamos poniendo la izquierda de la izquierda ¿no? no solamente somos de izquierda sino también de coloniales según ellos la entrega fundamental que Benjamin hizo de su pensamiento está en esa versión sobre ella se fundamentaría teóricamente incluso la obra de los pasajes ¿ven? lo que les decía vamos a ver en qué medida digamos este texto está a la altura de eso también inédita por ahora este ya está publicado no solamente en las obras completas sino también en la editorial de la cal el libro de los pasajes advirtamos que esta opinión es considerada por los benjaminianos oficiales este que serían los de derecha los ligados a la editorial surca y al equipo de adorno como lisa y llanamente lisa y llana insensatez no me ¿cómo se llama? no me causa ¿cómo se llama? no me sorprende ¿no? habría que ver digamos en qué medida podemos hacer una recuperación del sentido de este el texto en este caso a ver el lenguaje benjaminiano vamos a intentar recuperar el aura contenido en este texto ¿no? este el editor intenta mostrarnos acá el texto tal y cual ha sido digamos el íntegro ¿no? en última instancia no sabemos si será así o no si será este texto tal este es un poco lo que pasa en la Biblia ¿no? cuando se imperializa el cristianismo en Constantino con Constantino Constantino llama a los cristianos a producir una obra definitiva de la compilación de los textos que sobre el Mesías se había producido especialmente en los siglos primero y segundo y producir un concilio y ahí hay cualquier cantidad de textos que disputan ¿no? su lugar en lo que se conoce como el Nuevo Testamento ¿no? y bueno pasan meses y meses ¿no? y pues no pasa nada creo que hasta años y no hay no hay posibilidad de acuerdo hasta que él tiene que tomar una decisión y él dice bueno señor si seguimos tantos que nos vamos a tardar décadas y décadas y nunca vamos a llegar a nada así es que me veo obligado a tomar una decisión y toma una decisión dice estos van a ser los textos oficiales listo o sea un pagano un pagano define el contenido de los textos del Nuevo Testamento o sea cuáles van a ser ¿no? y encima de ello pues le agregan un montón de cosas ¿no? por un lado han suprimido muchos textos y por otro lado en los textos que están sido canonizados por decir le agregan a los versículos frases párafos oraciones etcétera etcétera bueno para convertirlo en un texto afín al imperio ¿no? o sea para que se convierta en un texto de dominación cuyo cuya obra digamos de el fundador bueno está más visto el fundador cuya obra de Jehoshua Ben Yosef el Mesías era la liberación bueno aún así cuando uno sabe leerlo en ese texto producido por un pagano o mejor canonizado por un pagano armado articulado por un pagano se puede descubrir y desentrañar el contenido liberador ¿no? entonces pienso algo similar respecto de este texto ¿no? vamos a suponer que no es la versión definitiva vamos a suponer yo voy a partir del perjuicio de que es el texto definitivo tal y cual digamos lo había imaginado Ben Yosef si es así está contenido a su aura y esa aura vamos a intentar exponerla vamos a intentar hacer hablar a esa aura así como hemos intentado hacerlo antes con otros textos ¿no? y que nos han hablado ¿no? en ese sentido bueno yo creo que este toda obra literaria o toda toda obra en general del ser humano todo aquello que toda aquella objetivación de una subjetividad por haber sido procedido por una subjetividad por el tipo de aura del sujeto su obra contiene su propia en su objetivación contiene su aura entonces si es así compañeros vamos a ver en qué medida podemos hacer podemos ver esa obra ¿no? y exponerla hacerla explícita para nosotros ¿qué les parece? a ver compañeros mira este fíjense los amigos o supuestos amigos a ciencias comillas es un poco lo que dicen los los cubanos ¿no? este no me ayudes compadre aquí tanto jorkheimer como adorno aparecerían así no sé qué nombre nos podemos poner de estos amigos que en última instancia no son amigos en mexicano qué palabra sería un colombiano o lo que sea ojo hay que tener cuidado de esa gente sí bueno son dobles caras digamos ¿no? este los menos autorizados para hablar sobre la obra de Benjamin serían que increíble sus cuates jorkheimer y adorno no no solo porque no lo entendieron sino que encima de ellos se portaron pues están tachando este el caso el editor aquí digamos jorkheimer y adorno le está de acuerdo con lo que le hizo el objeto este de jorkheimer a Benjamin está haciendo con razón está diciendo con razón tres líneas antes de que termine la página doscientos veintidós dice categorías de jorkheimer con razón coma o sea no es una reducción a la ligera jorkheimer de igualdad no está de acuerdo con lo que jorkheimer pensaba de las categorías materialistas de Benjamin en contra de suficientes no este una cosa es no estar de acuerdo y respetar el pensamiento del cuate o del amigo y otra cosa es achurarle al amigo y bueno la publicación de su globet pues este como se llama de Benjamin y bueno imaginamos la indignación de Benjamin no de lo que sus cuates sus cuates o sea no 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 los enemigos los cuates hacían con su obra o sea los menos autorizados para hablar de la obra de Benjamin son sus cuates que increíble no este y por eso digamos dentro de los cuates el que nos puede brindar alguna pista más o menos creíble acerca de la comprensión de la obra de Benjamin es Scholem que es digamos la la perspectiva con la cual nos hemos acercado a la obra de Benjamin pero Jorge el mereador no y aparte de eso bueno ellos tienen un tipo de materialismo un tipo de marxismo por decir ahora nosotros tenemos otro tipo de marxismo y desde ahí en parte vamos a evaluar también el pensamiento de Benjamin pero no para tacharlo sino para ver en qué medida a partir de el ahora contenido en ese texto podemos ir más allá de él pero eso no se hace eso es de objetos no yo a Holcayme de hoy en adelante no voy a bajar de objetos no bueno eso dicen los mexicanos no sé qué dirán los chilenos o los como se llama colombianos qué palabra tendrán para eso ese libro de la ética de la ilustración es algo así como bueno un ojalá sería que fuese como se llama apropiado utilizar la palabra de desarrollo no o sea que simplemente se la han pirateado y después a partir de esas ideas y sin se conocer digamos la fuente no como se llama han proyectado ahí sus hipótesis que a partir de por un lado los textos de Benjamin tenían porque poquito el título del libro de lo y aviso de incendio digamos narra la última etapa del pensamiento de Benjamin en el sentido de que el futuro que trae el capitalismo la modernidad es digamos catastrófico para toda la humanidad no y que bueno al principio ni corcáver ni ador no tenían pero que después al final después de que como se llama las consecuencias que produce la segunda guerra mundial especialmente en Alemania y con el pueblo judío bueno entonces se abre esa posibilidad y al final recién entienden algunas cosas que decía Benjamin desde fines de los 20 no pero ya sin reconocer al al autor no y es lo que siempre que es es una forma de reconocimiento de la dignidad contenida en la obra de un productor o sea que siempre hay que siempre hay que hacer eso de lo contrario es un robo cuando uno no no reconoce está está robando pues o sea está haciendo lo mismo que el capitalista no y cuando le paga el salario al obrero piensa que no le debe nada al 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 obrero no ya le has robado su trabajo no y piensa que con el trabajo digo con el salario ha pagado el trabajo no sigue siendo robo con ese salario sigue siendo robo no y en parte la racionalidad productora así en general digamos del sujeto con conciencia moderna es es seguir siendo ladrón pues no así como el ejemplo que ponía el compañero de de Quijano o sea este activista ladrón sin conocer nunca la fuente de dónde de dónde ha tomado este que la idea el moderno en última instancia fue un ladrón ¿no? en el momento en el cual digamos no se conoce de dónde procede el confort la riqueza el bienestar del cual ahora disfrutamos por decir no no se conoce es un poco lo que estaba viendo un pequeño documental de ¿cómo se llama? Paraguay el problema de los campesinos en en el Paraguay de toda la tierra dedicada o posible de ser productiva agropecuariamente hablando el noventa noventa y cuatro por ciento o digamos noventa por ciento está en manos de los grandes terrestres y latifundistas y solamente el seis por ciento o un poquito más está en manos de los campeones que producen el alimento con el cual esa gente vive o sea no solamente el campesino sino los los paraguayos ¿no? y en vez de agradecerles ¿no? no solamente los tratan mal los castigan los quieren hacer desaparecer lo mismo en Chile con los este con los mapuches y así sucesivamente ¿no? entonces es este la conciencia moderna es un olvido y negación de la fuente de la cual es posible la producción y desreproción de la vida en ese sentido es un robo es un hurto a veces de modo intencional y a veces de modo ingenuo o inconsciente el concepto de ahora que está manejando Benjamín proviene de la mística medieval ya sea judía ya sea cristiana en este en la física cuántica sería el campo energético que acompaña o que irradia todo aquello que tiene vida ¿no? especialmente en el ser humano ¿no? entonces hoy por ejemplo hay hasta cámaras fotográficas que pueden fotografiar el aura de una persona es el campo de irradiación energética positiva negativa alegre triste enferma etcétera etcétera que ya de cualquier persona que los místicos ya lo habían captado ya lo habían visto lo tenían presente por decir ¿no? y que la modernidad con la objetualización de la realidad la pierde pero como Benjamin está tomando en serio la reflexión contenida en la mística este todavía no estaba desarrollada la física cuántica lo toma en serio y lo trabaja pues o sea él se da cuenta por eso que hay que tener categorías cuando uno se apropia de un marco categorial en este caso de de la mística sea cual sea tiene categorías para ver lo que con otro tipo de marcos categoriales no se ve ¿no? entonces hay dimensiones de la realidad ¿no? en este caso el de la hora que independientemente de que tenga o no marco categorial para ver eso están están ahí ¿no? están ahí entonces nosotros físicamente con nuestros ojos no podemos ver o no vemos el ahora contenido en una persona pero lo podemos sentir o percibir ¿no? y esto es el tipo de grado el tipo de impacto que nos produce el contacto con este con las personas yo no sé si ustedes han conocido así a gente digamos con una hora grande por decir o sea solamente acercarse les impacta especialmente cuando a uno le dan la mano a veces hay gente a la cual se le pone la piel chinita o si no piel de gallina ¿no? porque tienen un campo energético o aureático por decir fuerte pero lo mismo pasa en lugares sectores y o regiones ¿no? especialmente en algunos cerdos ¿no? que tienen una carga energética o sea se siente eso es un poco lo que pasa con Tepoztlán con los cerdos que están cerca del Tepozteko si se siente esa no lo vemos pero si si sentimos y percibimos y digamos si tenemos marco categoría podemos distinguir el tipo de campo energético que está israeliando o no entonces por eso se puede decir que hay lugares que son místicos o que hay lugares en los cuales uno va y automáticamente está mal está nervioso angustiado porque está captando ese campo energético o lugares donde uno va y se siente en paz o sea en toda tranquilidad etcétera pero pasa lo mismo digamos con cierto tipo de personas entonces bueno en el lenguaje de la física cuantica podríamos decir qué tipo de campo energético produce la modernidad en sentido general cuando uno tiene categorías para eso ahorita podemos tomarlo digamos tranquilamente de la física cuántica porque la física cuántica ha desarrollado un lenguaje para determinar el tipo de campo magnético o energético que rodea o acompaña a todo aquello que tiene vida que es lo que tiene más campo energético por decir porque hasta las rocas tienen campo energético especialmente cuando están digamos en lugares donde ese tipo de rocas están como se llama en gran cantidad que son los sedos ¿no? este y dadian digamos un tipo de energía por eso hay lugares que son por mucha gente calificados como saludables o malditos ¿no? entonces se puede determinar eso el problema es tener el marco categoría entonces en el caso de Benjamin nosotros podríamos decir bueno vamos a tematizar el campo aureático y en la modernidad podríamos decir bueno vamos a ver van a tematizar el campo energético o magnético o eléctrico o energético digamos que produce la modernidad o que se produce con la modernidad y que bueno es para destrucción o en qué medida podemos ir más allá pero eso implica desarrollar como se llama un marco categoría y aquí esto quiere decir desarrollar una nueva ontología la de Heidegger ya no nos sirve ¿no? y en parte es lo que decía en el curso de blog necesitamos a gritos una nueva ontología en la cual podemos relacionarnos con la realidad de otro modo necesitamos a gritos urgente una nueva ontología y con certeza compañeros especialmente los que están en la filosofía esa ontología no la van a producir los europeos los modernos norteamericanos no 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 tienen existencialmente la posibilidad de poder desarrollar esa posibilidad la tenemos nosotros porque convivimos con pueblos que tienen ese tipo de percepción de modo cultural históricamente hablando y no de hace 500 años sino de modo milenario ¿no? entonces cuando a toda esta gente se le habla del campo aureaticón lo entienden inmediatamente acá en el mundo andino es el ajayo que tiene todo aquello que sí que existe inmediatamente pueden distinguir no solamente el ajayo sino que es sino que si es macho y hembra por ejemplo o si es frío o caliente inmediatamente lo pueden distinguir sí entonces en esa medida podemos ver en qué medida podemos desarrollar tal vez haya que distinguir pero vamos a ver pues veamos en qué medida nos ayuda a aclarar esto Benjamin ahora si se dan cuenta compañeros estamos empezando con la tematización relativa al campo aureático contenido en la obra de arte y de ahí nos hemos disparado bueno la filosofía trata de eso ¿no? cómo a partir de lo que es nos apropiamos del todo contenido en lo que es ven estamos haciendo ontología y metafísica este porque nos enfrentamos a campos energéticos distintos este una es evidentemente el tipo de subjetividad o sea de campo energético o de campo energético que uno produce y desarrolla cuando tiene conciencia moderna o cuando uno está digamos ingenuamente de acuerdo con el capitalismo o con el liberalismo o con la democracia liberal ¿no? y bueno es otra la subjetividad cuando uno bueno intenta ir más allá de ella digamos a partir de la subjetividad desarrollada o despegada por el pueblo o sea en parte lo que siempre decimos no es una transformación existencial aquí sería es una transformación del campo agroático es irradiar otro tipo de aura o sea otro tipo de campo energético está muy bien eso ven ya están empezando a salir las ideas compañeros estamos empezando a introducir introducirnos en el tema y eso que no hemos leído nada de Benjamin todavía solamente hemos comentado el adenda que agregó Jesús a Cristo este se nos acabó el tiempo entonces nos vemos el próximo el próximo miércoles